¿Qué tal, Steelers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de todo, quiero deciros que seguirme en todas mis redes sociales, que les tenéis aquí abajo en la descripción. Soy Stahlbais, y aquí os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a cómo hacer capturas de pantalla en la Xbox One. Es muy importante que sepáis que solamente podréis hacer capturas de pantalla si estáis usando una aplicación, principalmente un juego, ¿vale? Si no, no podréis hacer capturas de pantalla. No sé por qué, no se puede, pero creo yo que no se puede, ¿vale? Porque lo he estado mirando y he llegado a la conclusión de que solamente se puede hacer capturas de pantalla en juegos. Así que si queréis hacer fotos y capturas de pantalla sacadas de internet de alguna foto o algo, o de algún vídeo en sí de YouTube que os haya gustado, por desgracia no podréis hacer un pantallazo. Así que vamos allá. ¿Vale, Steelers? Pues ya que estamos en el juego, lo primero que tenemos que dar es al botón del medio del mando de la Xbox. Y tenemos que ir justamente donde pone capturar, ¿vale? Le damos a capturar y luego le tenemos que dar a tomar una captura de pantalla. Le damos donde la A y ya nos ha tomado ya la captura de pantalla. Ya le damos al botón del medio, lo mantenemos pulsado y, como veis, tenemos ya la captura de pantalla. Bueno, Steelers, espero que os haya servido de muchísima ayuda. Así que ya sabéis, no olvidéis seguirme en todas mis redes sociales que las estén aquí abajo en la descripción y darle al botón de suscribirse para no perderos mis próximas bromas, retos, críticas, tutoriales, entre otros vídeos más. Nos vemos en el próximo vídeo.